Dios amado, tu corazón, quebrantado, Padre. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita es tu eres entre todas las mujeres y bendita es el truco de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Rostados en tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Hay momentos que las palabras no me alcanzan. Para decirte lo que siento aquí en mi corazón. Señor, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Sí, Señor. Sí, Señor. Todo lo que tú nos has regalado, Señor. Tú eres el dueño de la vida, Señor. Y tú eres el dueño, Señor Jesús. Todo lo que tenemos, Padre, nuestra familia, nuestros padres, nuestro todo, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, en esta hora de la mañana, consuela esta pareja, Señor. Consuela con tu Santo Espíritu, Señor. Así como tú nos has ayudado, Señor. Así como ayudaste a mi hija, Padre Santo. Ayuda esta pareja también, Señor. A muchas madres, Señor, que han perdido a sus hijos, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora de la mañana, que tú los abrazas y que tú los une una sola, Señor, y ese corazón, Padre Santo. Oh, Madre Santa, oh, Madre Bendita, gracias por este momento, Señor. Gracias por todo, Señor. Tú nos diste ese regalo, esta pareja, y tú te la llevaste, Señor. Es tu voluntad, tuyo, Señor, pero te pedimos, Señor, que tú vengas a consolarlo a cada uno de esta familia, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, y Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén y Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. No sé si el hermano Roberto tendrá unas palabras para la familia, el tiempo que dará para nuestro hermano Roberto en este momento. Bien, hermanos, tengan muy buenos días, en el nombre del Señor. Vamos a ver la lectura para fortalecer la fe de cada uno de nosotros, especialmente a los padres de este niño que vamos a apositar hoy aquí en el Campo Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta le dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa, y Dios le concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, ya sé que resucitará en la resurrección de los muertos, el último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir a este mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, estas palabras son para cada uno, especialmente a estos padres, queridos, a los abuelos, que hoy venimos a depositar a este niño, ¿verdad? Pedir al Señor que Él les fortalezca, les dé esa paciencia, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que es difícil, ¿verdad?, cuando un ser querido parte de este mundo al encuentro del Señor. Pero, como decían los hermanos, anoche en el velorio, ¿verdad?, es algo que a uno también le duele, pero Diosito ha querido así, ¿verdad?, llevarse. Entonces, hermanos, pues, el Señor dice, yo soy la resurrección. Si nosotros, ¿verdad?, creemos en el Señor, aunque un día vamos a morir, también nosotros vamos a resucitar, ¿verdad?, porque el Señor Jesús lo dice, ¿verdad?, lo afirma en su palabra. Entonces, tenemos esperanza, ¿verdad?, la palabra del Señor, que si nosotros morimos creyendo en el Señor, que este era un niño, ¿verdad?, pero él no es un angelito. Pero nosotros, sí, hermanos, tenemos que creer en el Señor, como decía Marta, ¿verdad?, yo sí creo que tú eres el Hijo de Dios vivo que vino a este mundo. Entonces, hermanos, también nosotros tenemos que creer con los ojos de la fe, ¿verdad?, para que el día que nos toque este llamado, como este grito, también nosotros, pues, resucitemos, ¿verdad?, para ir a verle el rostro a Dios. Entonces, hermanos, pues, con estas palabras queremos animar a estos jóvenes, ¿verdad?, a los abuelos de este niño y a toda la familia, ¿verdad?, y a cada uno de ustedes también que están acompañando, ¿verdad?, que Dios les bendiga, Dios les pague por este acompañamiento que hoy, pues, pues, están aquí, eh, dando esta muestra de cariño a estos, a estos hermanos que han, eh, venido a depositar a este niño aquí en el Campo Santo. Hoy, pues, vamos a cantar un canto para acompañarle a su entierro. Vamos, niños, al Sagrario, que Jesús llorando está, pero enviendo tantos niños, muy contentos se podrán, pero enviendo tantos niños, muy contentos se podrán. No llores, Jesús, no llores, no llores, que no vas a hacer llorar, que los niños de este pueblo, te queremos consolar, que los niños de este pueblo, te queremos consolar, vamos, niños, al Sagrario, vamos, que los adoran, pero enviendo tantos niños, muy contentos se podrán, pero enviendo tantos niños, muy contentos se podrán. ¡No llores, Jesús, no llores, que los vas a hacer llorar, pero enviendo tantos niños, muy contentos se podrán. ¡Gracias! 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 Bien, hermanos, pues lo único que podemos hacer nosotros por la familia es hacer oración, pedir al Señor, a nuestro Padre Creador, que quede fortaleza, que quede paciencia para que ellos puedan soportar estos momentos difíciles. Y sabemos, hermanos, que somos peregrinos en este mundo. Nadie vino para quedarse, este niño apenas vino a estar un tiempecito. Y nosotros, pues, solo Dios sabe cuánto tiempo vamos a estar. Pero lo importante es pedirle al Señor esa fortaleza. Cada uno de ustedes, yo sé que ustedes han pedido por esta familia, ¿verdad? Para que el Señor le fortalezca y el Señor le dé esa paciencia para poder soportar este momento tan difícil, esta separación, ¿verdad? Que hoy, pues, aquí se va a quedar este niño. ¿Verdad? Pues sabemos que el Señor le viene al mundo, es una alegría, ¿verdad? También, porque donde va es una tristeza, ¿verdad? Es una partida muy dolorosa. Así también fue nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Cuando murió. Le van a meter las flores. Entonces, hermanos, ¿qué me queda es orar por la familia, ¿verdad? Para que el Señor los fortalezca y les dé paciencia. Tú los querés, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues, vamos a hacer una oración y así, pues, terminamos. Amén. 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 El hormiguito se quedó. ¡Ay, Dios! Ahora déjame. Ahora déjame. Es que le voy a meter chiquita. Un angelito. Nos dejo con este video, mis amigos. Los quiero mucho. Saludes a todos. Me voy a grabar mucho. Mi teléfono tiene carga. Creo que me explico en esta forma. Así es como están ahora metiéndole fuerza adentro a la tabú del bebé, del angelito hermoso. Y espero su colaboración y morar por esta familia. Para que Dios les dé fuerza, fortaleza y siga adelante. Y hasta el próximo video. Gracias.